Vaya conmigo al libro de Primera de Juan, Santo sea Jesús, Primera de Juan capítulo 3, vamos a leer el verso 8 y el verso 10. Bien, el verso 8 usted lo conoce y ha hablado mucho de este pasaje bíblico, si no se recuerda cuando comencemos a leer lo que no tiene en Biblia, van a recordar que siempre han escuchado de esto, porque es raro que no se diga esto cuando uno está predicando para que los amigos entiendan. La palabra por ser palabra de Dios se eleva a la comunión del Padre, del Libro y del Espíritu Santo, que es Primera de Juan 3, 8, dice así, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por favor, vamos a repetir el verso 10, porque hay palabras que uno se las dice a la gente en la calle y se ofenden, pero yo creo que nosotros estamos llamados a predicar lo que diga la Biblia, ¿verdad que sí? Dice así, dice así el verso 10, vamos a repetirlo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, dice el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, alabanza. Llevante su mano al cielo, vamos a dar gracias a Dios por las palabras en esta noche, Padre, gracias por tu palabra, la cual nos ha permitido leer, Dios mío, recibe toda honra y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, déjate sentir de una manera especial, Dios mío, cancelamos todo plan del diablo en esta noche, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu infernal, todo lo que se oponga en contra de que tu palabra sea predicada en esta noche, lo reprendemos en el nombre de Jesús. De barata todo plan satánico, todo plan diabólico, en el nombre de Jesús, reprendemos la magia negra, la magia blanca, en el nombre de Jesús, toda enviación es reprendida en esta noche. Echamos fuera a los petroces, los changoses, la madama, los luaces, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, habla a este sector, habla a esta comunidad, bendice a tu pueblo en esta noche, Dios del cielo. Abre el corazón de los oyentes, Dios mío, que ellos puedan entender tu palabra, en el nombre de Jesús, que tu palabra penetre a los corazones, que se metas en los hogares, que la gente pueda escuchar los que están desde sus hogares, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse todo el que tenga asiento. Yo quiero predicar en esta noche, con el tema, los hijos de Dios, y los hijos del diablo, alabanza. Algo que le molesta a una gente, que le digan, usted es un hijo del diablo, eso le molesta a una gente, nadie quiere que le digan unas cosas así. Pero usted vio lo que nosotros leímos en la Biblia, que eso no me lo estoy inventando yo, es la palabra de Dios que lo dice. Porque hoy día, todo el mundo dice que es hijo de Dios, alabanza. Cuando usted le predica las palabras de Dios a una gente en la calle, ellos se presentan como que son hijos de Dios, sea Cristo glorificado. Pero desde que yo me convertí así, un estado leyendo las palabras de Dios, desde que Dios me llamó al ministerio, sea Cristo glorificado, me he dado cuenta que la misma palabra de Dios nos enseña cuáles son los hijos de Dios. Dios, quizá usted se preguntaría en esta noche, pero predicador, ¿y el diablo tiene hijos? No, 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 yo soy de los que digo que el diablo no tiene hijos. Y quizá usted diría, predicador, ¿y si el diablo no tiene hijos? ¿Por qué entonces usted leyó en la Biblia, donde dicen, estos se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? O sea, como si la Biblia no estuviera confirmando que el diablo tuviera hijos. Lo que pasa es, no es que él tiene hijos, es que hay gente que se han hecho hijos del diablo. Según las palabras de Dios, alabado sea el cordero santo. ¿Cómo así, predicador? La Biblia nos enseña, mis amados, cuáles son los hijos de Dios y qué hay que hacer para ser hijos de Dios. Lo primero es, si nosotros analizamos las escrituras, donde nosotros leímos la Biblia, en el libro de Juan, algo me llama mucho la atención. Y es que Juan, escribiendo en esta carta, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que aborrece a su hermano, alabado sea el Señor, en poca palabra está en tiniebla, alabado sea el Señor. O sea, aquel que aborrece a su hermano, el que no ama a su hermano, no puede decir que hijo de Dios, según las escrituras. Ahora bien, en el primer texto que nosotros vimos lectura, la Biblia dice, que el que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el hijo de Dios, para deshacer la sobra del diablo. Ahora, quizá usted se preguntaría, predicador, ¿cómo una gente puede practicar el pecado? ¿Sabe cómo una gente practica el pecado? Todo aquel que no esté en el camino, que no ha tomado una decisión de hacer profesión de fe, de aceptar a Cristo como su Salvador, pratique el pecado. ¿Cómo va a ser predicador? Explíqueme, ¿cómo va a practicar el pecado? Sencillamente, alabados ser cuerdos de Dios. Algo me llama mucho la atención. Quizá los amigos dirían, no, 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 yo no practico el pecado. ¿Sabe que el que no tiene a Cristo, peca a diario? Oh, y cuando usted hace algo que lo hace a diario, eso se convierte, hermanos, en una práctica. Oh, ¿cómo va a ser predicador? Sí, 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 en una práctica se convierte. Porque cuando usted hace algo a diario, a diario, a diario, ya eso se convierte en una práctica. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es el diablo. Como por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña, preste atención, en la ley, según la ley, para una gente ser sorprendido, ser condenado en el adulterio, tenía que ser sorprendido. Según la ley, esto es lo que mandaba la ley, según la ley mosaica, alabanza. Por eso es que en un momento determinado, a Cristo le llevaron una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Y en la ley nos manda a Moisés a pedrearla. Tú pues, ¿qué dices? Alabado sea el Señor. Es porque eso era lo que confirmaba la Biblia. Si una mujer era sorprendida en el adulterio, esa mujer era río de muerte. Pero no tan solo la mujer, también era muerto el hombre con el que la habían encontrado en el acto. Pero esta mujer que le llevaron a Jesús, se la llevaron sola. Mi pregunta es, ¿dónde estaba el hombre que estaba con ella? El hombre no aparecía, solo aparecía la mujer. Ah, alabanza. Ahí es que usted va a encontrar en la Biblia, donde Jesús se quedó mirando fijamente. Alabado sea el Cordero, usted dijo. Y de repente Cristo dijo, aquel que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y nadie la pudo arrojar porque todos eran pecadores. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que cuando Jesús se paró del suelo, porque Él se aplastó y comenzó a escribirle en tierra. Algo que no se sabe que fue lo que Él escribió. Pero cuando Él se paró, ya no estaba nadie. Solo estaba la mujer. Los que la acusaban se habían ido. Entonces Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que se acusan? Ninguno, Señor, se han ido. Él le dijo, pues yo tampoco te condeno. Vete y no peque más. ¿Pero qué es lo que le quiero enseñar con esto? Que según la ley, era sorprendido. Pero le voy a comprobar cómo la gente vive pecando a diario el que no tiene a Cristo. Ahora entonces, en el Nuevo Testamento, Jesucristo recordándole a la gente lo que sucedía en la ley mosaica. Cristo dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es lo que hace la gente que no tiene a Cristo? Vive acodiciando a toda la mujer que le pasa por el lado. La mujer de él, la mujer del vecino, la mujer del pollero. Todo lo que le pasa por el lado vive acodiciando. Y la codicia en su corazón. ¿Qué hace? Ya lleva el pecado a su corazón. Alabado ser el cordero de Dios. Pero lo más que hay es cita bíblica para confirmarle a la gente. ¿Cuáles son los hijos de Dios y cuáles son los hijos del diablo? Ya te expliqué que el diablo no ha hecho gente. Pero todo aquel que no quiera a Dios, entonces va a querer al diablo, se va a quedar con el diablo. Todo aquel que rehúsa aceptar a Cristo como su salvador, sabe que un día va a tener una cita con la muerte. Alabado ser el Señor. Y después que tenga esa cita con la muerte, que no creas que Cristo va a ser su abogado. No creas que Cristo lo vas a defender en el día del juicio. Porque si tú en la tierra, negate a Cristo. Y nunca lo recibiste. Porque no esperes que el día que tú te mueras, Él va a ser tu defensor. Él no puede ser tu abogado el día que tú partas de esta tierra. Y la gente se le ha olvidado que va a haber un juicio final. Alabanza. ¿Cómo así, predicador? Claro que va a haber un juicio final. Y el que no tenga a Cristo, en aquel día Cristo no podrá defenderlo. ¿Por qué cantamos nosotros acerca de que Él es nuestro abogado? Que Él es nuestro defensor. Alabado ser el cordero de Dios. Pero, mis amados, cuando nosotros analizamos las palabras de Dios, la Biblia es clara. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 1, a la altura del verso 6. Preste atención. Esto yo se lo estoy diciendo para los amigos que están aquí, como los que están en su casa. Usted que está en su casa, abra su Biblia. Que hay muchos que no son cristianos, pero tienen la Biblia. Usted que me está escuchando desde su casa, abra su Biblia. Y anote esta cita bíblica. Comience a leer. Alabado ser el cordero de Dios. Y si usted no tiene la Biblia en manos, tome lápiz y papel. Y apunte esta cita que le voy a dar para que usted vea cuáles son los hijos de Dios. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 1, a la altura del verso 6. Dice el verso 6 en adelante. Que hubo un hombre enviado de Dios. El cual vino para que diese este testimonio de la luz. No era en la luz, sino para que diese este testimonio de la luz. ¿Cuál era ese hombre? Estamos hablando de Juan, que vino para que diese este testimonio, pero no era en la luz. Ahora, ¿cuál es la luz? Cuando sigue leyendo, más abajo dice, aquella luz verdadera, que alumbra a todos los hombres. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Alabado ser el cordero de Dios. Y sigue diciendo, pero el mundo no le conoció. Dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mas todo aquel que le recibió, a lo que le recibieron, a lo que creyeron en su nombre, se le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Y cuál fue ese que vino? Ese fue Jesús. Estamos hablando de cuando él estaba en el ministerio. Y todos los que decidieron seguirle a él, que lo aceptaron de corazón. La Biblia no confirma que pasaron a ser hijo de Dios. ¿Cómo así, predicador? Claro, porque a través de Cristo es que obtenemos la salvación. A través de Cristo es que vamos al Padre, directamente al Padre. Entonces, el que niega al Hijo, el que niega a Jesús, que no crea que vas a tener al Padre. La Biblia dice que el que le confesare delante de los hombres, él también le confesará delante de su Padre. Pero el que le negara delante de los hombres, él le va a negar delante de los ángeles, delante de su Padre. Y por eso es que muchas veces, cuando estamos predicando la palabra de Dios, le presentamos a Cristo, a mucha gente, como la única alternativa. Y la gente nunca tiene tiempo para aceptar a Cristo como su Salvador. La gente siempre pone un presteto. La gente siempre pone una excusa. Como que nunca hay tiempo. Si nosotros analizamos, mira, ahorita esta campaña se va a terminar. Usted va a salir. Cuando usted salga hacia aquí, quizás hay algunos que van a pasar por un lugar que le llaman en el aeropuerto. Ya usted conoce ese lugar. Un lugar donde va mucha gente a beber. No es un aeropuerto porque aterriza en avión. Los aviones que aterrizan allí son aviones de dos patas, con dos pies, que caminan. Alabados el cuartel de Dios. Estoy hablando de lo que está en la entrada del Moscú. O sea, Cristo glorificado. Si usted pasa por ahí ahora, usted va a ver que eso está lleno de gente. Gente bebiendo, embriagándose, emborrachándose, adulterando. Alabados el cuartel de Dios. Tienen tiempo para estar metido en unas cantinas, para estar metido en un bar, para estar emborrachándose. Alabados el cuartel de Dios. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ni los adulteros, ni los fornicarios. Entonces usted me vas a decir a mí que una gente que muera borracho, me vas a decir a mí que hijo de Dios, una gente que parta de esta tierra sin Cristo, vas a decir que hijo de Dios, los hijos de Dios no se emborrachan, los hijos de Dios no se embriagan, los hijos de Dios no van ante los brujos a consultar a los brujos, alabanza. Los hijos de Dios resuelven sus problemas con Dios, los hijos de Dios claman a Dios, alabados el cuartel de Dios. Los hijos de Dios no se leen la taza, no se leen la baraja, no se leen el tarot, nada de eso. O sea, Cristo glorificado, clamamos a Él porque entendemos que hay un Dios que oye, hay un Dios que habla, hay un Dios que escucha. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 59, es aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para huir. Alabados el cuartel de Dios. Entonces la Biblia está clara, mis amados, no todo el mundo es hijo de Dios. La Biblia confirma que usted tiene que hacer para ser hijo de Dios. Ahora cualquiera es hijo de Dios, cualquiera anda con un pote de rombo en la mano y dice que es hijo de Dios. Cualquiera sale de un bar y dice que es hijo de Dios. Usted le predica a Cristo, le presenta a Cristo a la gente. No, no, yo soy hijo de Dios, yo tengo a Dios, yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero yo lo voy a decir, la Biblia dice en el libro de Lucas, preste atención, Lucas capítulo 1, alabanza, perdón, capítulo 11 a la altura del verso 1, la Biblia dice, preste atención lo que dice la Biblia, porque estamos hablando cuáles son los hijos de Dios. En el libro de Lucas capítulo 11 a la altura del verso 1, la Biblia dice que Jesús estaba orando, alabanza, y cuando Jesús terminó de orar, la Biblia dice que se acercaron sus discípulos y le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a orar sus discípulos. Ahora, este que se acercó a Jesús, uno de los discípulos que le hizo la pregunta y le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a orar sus discípulos. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, cuando oren, cuando oren, oren de esta manera, decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Pero, ¿cómo comienza la oración? Con el Padre nuestro. ¿Y a quién llama Padre nuestro que estás en el cielo? Alabanza, a quien Cristo le está diciendo que ore de esta manera y diga, Padre nuestro que estás en el cielo. Era a alguien que había tomado la decisión de seguir a Jesús. Era a alguien que había tomado la decisión de apartarse del pecado para seguir a Cristo. Era uno de sus discípulos. Era uno de los escogidos. Alabanza. Por eso Cristo le dijo, ora de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo. Hoy hasta el adúltero dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Hasta el borracho dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Hasta el brujo dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Llamando a Dios su Padre. Alabanza el cordero de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Para usted pasar a ser hijo de Dios, usted tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. Alabanza el cordero santo. Lo que pasa es que la gente anda de aquí para allá, de allá para acá. Divertiéndose. Satisfaciendo sus deseos carnales. Aquí en la paz de la tierra. Alabados el cordero santo. Tiempo para todo y no hay tiempo para Dios. Usted ve lo que decirle, hermano. Eso del juicio, claro. Hace tiempo que Dios está mostrando que viene juicio para la paz de la tierra. Hace tiempo que Dios está mostrando que viene juicio para esta república, para República Dominicana. Usted ve esto que él vio. Dice que veía los carros nadando. Alabados el cordero de Dios. No es más que un maremoto que Dios le está mostrando. Se ha quitado glorificado. ¿Y qué es lo que hace? Que los juicios de Dios desciendan. Alabanza. Cuando hay un terremoto. Que hay tanta muerte. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Por qué usted cree que tiembla la tierra? ¿Por qué usted cree que vienen tanto a catatrofe? Y Dios sacude la tierra. Y la gente muere. La Biblia es clara, mis amados. La Biblia dice que a la ira de Dios tiembla la tierra. ¿Y qué es lo que provoca la ira de Dios? El pecado cuando la gente le da la espalda a Dios. Cuando la gente no quiere seguirle a Dios. Alabados el cordero de los santos. La Biblia dice claramente, mis amados, en el libro de Romanos. Que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios lo entregó a una mente reprobada. Para hacer cosas que no conviene. Alabados el cordero de Dios. Si usted quiere partir de esta tierra con el Señor. Si usted dice que es hijo de Dios. Siga a Cristo. Arregle su vida con Dios. Arrepiéntase. Conviértase. Para que usted pueda ser salvo. Pero después que se muera. Le pueden hacer los rezos que le hagan. Y es como le dije anoche. Nadie lo va a sacar del purgatorio. Porque no hay purgatorio. Alabanza. Debe arreglar su vida con Dios. Ahora que usted está vivo. La Biblia dice. Es mejor perro vivo que león muerto. La Biblia es clara, mis amados. Cualquiera dice que es hijo de Dios. Pero no lo vayamos más lejos. Usted ve gente andando hasta con Biblia. Diciendo que son hijos de Dios. Preste atención. No cree usted que cualquiera que anda con una Biblia es hijo de Dios. Tampoco. Oh, gloria al cordero. ¿Cómo así, predicador? Porque hay gente que puede andar con una Biblia. Y reunirse en un lugar. Ah, y donde se dice que se adora a Dios. Pero ¿qué pasa? A veces en cierto lugar donde se reúnen a adorar a Dios. No se prohíbe nada. Aceptan que la gente entre como están. Que se queden como están. Que vivan haciendo y deshaciendo. Aquí tiene que haber un despojo. Aquí tiene que haber un arrepentimiento. La Biblia dice. Arrepentió y convirtió para que se han borrado vuestro pecado. Alabado sea el Señor. Y yo le digo a los predicadores, pastores, evangelistas. Prediquen lo que dice la Biblia. Concienticen al pueblo. Concienticen a la humanidad. Para que no haya excusa. Alabado sea el cordero santo. Hoy todo el mundo dice que es cristiano. Anda como le das la gana. No ha tenido un arrepentimiento. Y Cristo viene pronto. Esto hay que hablarlo. Alabado sea Dios. Hoy en día aparecen. Aparecen templos. Hoy estaba yo mirando algo. En las redes. Digo, pero es que la gente está loco. Uno. Dos antecuadrados con los puños así. Usted sabe que cuando usted abre el Facebook. Allá, ahí suben de todo. Y digo yo, pide este video. Y es que van a pelear a esta gente. Y veo en el cabezado que dice. La opción del puño. Digo, ¿cómo esto es la opción del puño? Y se cuadran. Y está encuadrado. Y en una iglesia. Y te han cuadrado así. Uno allá y otro acá. Y cuando uno le hace así de lejos. Se fue el otro dando vueltas así. Y el que tiró también se fue dando vueltas. Dice que le dio un puño. Ahí un puñetazo. Y todos comenzan a dar vueltas. Pero cuánta herejía, mis amados. Adora mi alma la gloria a este Dios. ¿Sabes algo? Hay gente, mire. Hay templos. Gente que dicen que son cristianos. Que se han convertido en pasarelas. ¿Usted no ha visto de que evangélicas modelos ahora? Modelando. Alabanza. Y nadie se atreve a hablar de esto. Alabados ser corderos de Dios. Mire, mis amados. Yo vi los otros diálogos que subieron por las redes. Ay, santo sea Jesús. ¿Sabes? Un grupo de cristianos. Dice que. Mire, en estos trajes de baño. Dice que modelando. Que el Señor reprenda al diablo. Mire, ¿sabe por qué está pasando todo esto? ¿Qué es lo que le dice la Biblia a usted? Acerca de la venida de Cristo. La Biblia dice. No vendrá. Sin que antes se manifieste que. La apotasía. Hay demasiada apotasía. Alabanza. Ya la apotasía está manifestada. Hay apotasía por donde quiera. Pero el diablo se equivocó. Dios tiene un remanente que está hablando la verdad. Alabados ser corderos santos. Que estamos predicando lo que dice la Biblia. Cueste lo que cueste. Y pase lo que pase. Alabados ser corderos de Dios. Dios predique la palabra para que la gente se salve. Para que no tengan excusa. En aquel día. Alabados ser corderos de Dios. Porque de que Cristo viene. Cristo viene. Alabanza. Cuántas cosas están sucediendo a diario mis amados. Y gente que prácticamente tenía la verdad. Se han quedado callados. Alabados y a Dios. Quizá usted se preguntaría. ¿Cómo así predicador? Yo les voy a ser sincero. Yo mismo. Hablaba con alguien los otros días. Y estoy como un poco. No sé cómo le voy a decir la palabra. Para que me la entienda. Si empantado. O jucho. Como usted lo quiera entender. Porque hay gente. Que con tal de favorecer a alguien. No le quieren hablar la verdad. Y yo le decía a alguien hoy. Que las amistades son amistades. Pero lo de Dios no se mezcla con nada. Lo de Dios no se mezcla con nada. Usted tiene que decirle las cosas a la gente como son. Tal como lo que dice la Biblia. ¿Sabe para qué? Para que no se pierda. Los profetas. Que existían en la antigüedad. ¿Cómo usted cree que eran los profetas? Un profeta de la antigüedad. No se confabulaba con nadie. Con ningún. Rey. Lo que hoy le quieren llamar reverendo. Porque eso no existe tampoco. Usted no lo ve en contra de la Biblia. Estamos hablando de los reyes que existían. ¿Qué hacían los profetas? Los profetas iban y le daban los mensajes a los reyes. Tal como Dios lo enviaba. ¿Cómo fue Elías? Elías fue directamente donde acá. Y le llevó el mensaje. Alabanza. Los hombres de Dios. No callaban. Decían la cosa. Como estaba escrita. ¿Por qué usted cree. Que Juan perdió la cabeza. Lo que le tocó a Juan. Ser llevado a la cárcel. Ser decapitado. Fue la palabra que le dijo a Herodes. ¿Cuál fue la palabra que le dijo a Herodes? No te es lícito. Tomar la mujer de tu hermano. Oye. No cualquiera se atrevía a hablarle así. A Herodes. Y Juan va y se lo dice. No te es lícito tomar la mujer. De tu hermano. Eso provoca. Que Juan se ha llevado a la cárcel. Eso provoca. Que Juan se ha decapitado. Eso provoca. Que él pierda la cabeza. Alabanza. Y cuando usted analiza. Los hombres de Dios. De la antigüedad. Sabían. Cuando su ministerio iba a culminar. ¿Cómo así predicador? Sabían cuando su ministerio. Estaba llegando. A la etapa final. Alabanza a Dios. Por lo menos. Cuando Juan dice. Es necesario. Que yo mengüe. Para que él crezca. ¿De quién? De Jesús. Lo que Juan estaba diciendo. Es necesario. Aleluya. Que mi ministerio llegue hasta aquí. Y que entonces venga Jesús con su ministerio. Es necesario que el ministerio de él se expanda. Mi ministerio llegó hasta aquí. Es la enseñanza que Juan está dando. Alabanza. Porque él sabía. Que ya su ministerio. Había llegado hasta la etapa final. Por lo menos. El profeta. Elía. Elía. Le dice a Eliseo. Pide lo que quiera. Que haga por ti. Antes que yo sea quitado. ¿Cómo él sabía que iba a ser quitado ya? Dios mío. Esa gente tenía una conexión con Dios. Alabanza. Tenían una conexión con Dios. Sabía. Que su ministerio estaba llegando hasta la etapa final. Por ende le dice a Eliseo. Pide lo que quiera. Que haga por ti. Antes que sea quitado. Oh. Gloria al corteiro. Ahora. ¿Qué dice el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla. He acabado. Mis carreras. Ellos sabían. Cuando su carrera estaba terminando. Cha. Alabanza. Pero es que estaban. Estaban relacionados ahí con Dios. Lavados el cordero santo. Pero eran muy diferentes. Porque hoy en día. Cualquier es profeta. Ese es el saludo hoy en día a todo el mundo. Se le da el título de profeta sin ser profeta. Cualquiera profetiza. Cualquiera dice que es profeta. Alabanza. Y la gente hoy en día. Quiere ministerio. Y no tienen intimidad con Dios. Por eso mucha gente. Han cogido miedo. Y no están hablando la verdad. Alabados el cordero de Dios. Cuando usted tiene intimidad con Dios. Usted le habla la verdad a todo el mundo. Cueste lo que cueste. Aquí no hay favoritismo. Aquí no hay. Aquí no hay caristismo. Alabados el cordero de Dios. Mire. Es una palabra fuerte. Pero el que muere sin Cristo. Se lo llevó el diablo. El que muere sin Cristo. Se perdió. Y eso es lo que no le gusta. Que le diga la gente. La gente no le gusta. Que le digan esto. Esta palabra la usó Pablo. Y la expuesto el Pablo. Pablo le dijo a uno. Engendro del diablo. Hijo del diablo. Se lo dijo claro. Sea Cristo glorificado. Y la gente cuando uno predica cierto mensaje. No, no, no. Que es muy fuerte. Predicador. No, 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 no. Pero ¿sabe algo? El mismo Jesús. La Biblia especifica. Cuando Jesús confrontó a los escribas. Que habían creído en él. Entre comillas. Hay una palabra que dijo Jesús. A los judíos. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecieran en mis palabras. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará equilibrio. Ahora ¿qué hicieron ellos? Le dijeron. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dice tú. Seréis equilibrio. Y comenzaron a cuestionar a Jesús. Dijeron. Un padre tenemos que Dios. Un padre tenemos que es Abraham. Alabanza. Y Jesús le dijo. Si ustedes fueran hijos de Abraham. La obra de Abraham. Ustedes harían. Y Cristo se fue más allá. Cristo le dijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y la obra de vuestro padre. Que de ella sí. Se lo dijo claro. Se lo dijo como tenía que decírselo. Alabado ser por Dios de Dios. Porque es que eso está claro mis amados. Usted le brinda a Cristo una gente y no lo quiere. Para estar con su sinvergüenza. Calle arriba y calle abajo. Nunca tiene tiempo para Dios. Alabado ser Señor. Entonces después se muere. Y después lo ponen como un santico. Buscan un recordatorio. Una foto de la que esté por ahí. Y vienen y lo maquillan. Y agarran esa foto. Alabado ser coyote Dios. Y esa foto le meten ahí Salmo 23. Y ahí viene el recordatorio del difunto. Y el día de los nueve días. El último día. Usted ve que en el rezo. Lo que le llaman rezo. Están pasándole el recordatorio a todo el mundo. Y los que no conocían el muerto. Cogen el recordatorio. Dios ahí. Alabado ser coyoteo santo. Sea Cristo glorificado. ¿Sabes? Pero ¿qué dice el recordatorio? En el recordatorio le ponen Salmo 23. ¿Y qué dice Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mira sin vergüenza. Si tú no aceptaste a Cristo. Tú me vas a decir ahora. Que Jehová es tu pastor y que nada te faltará. ¿Cuántas veces no se te brindó a Cristo? En la tierra y nunca lo aceptaste. Nunca lo quisiste. Ahora vienen los chalatán de tu familiar. Que estaban vivos. A poner que Jehová es tu pastor y que nada te faltará. O si no le meten el Salmo 91 ahí. El que ha visto el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra de los impotentes. Diré que Jehová esperanza a mis castillos míos. ¿Y bien quién confiaré? Cuando tú confiaste en Dios sin vergüenza. No le diste de espaldas a Dios aquí. No te lo brindaba a la tierra. Y nunca tenía tiempo. Nunca tuvo tiempo. Alabanza. Entonces después me maquilla la cosa. No me maquilla la cosa. Todo el que esté en su delito sin pecado. Si muere sin Cristo sabe a dónde vas a ir. Y vuelvo y se lo digo. No me diga usted que es hijo de Dios. Si usted no se ha arrepentido. No me diga usted que usted es hijo de Cristo. Perdón que es hijo de Dios. Porque a través de Cristo es que pasamos a ser hijo de Dios. Pero el predicador no sea tan cruel. No sea tan fuerte. ¿Y usted de quién es hijo? ¿O de quién era hijo? Cuando yo andaba sin Cristo. Yo pertenecía al diablo. Si yo me moría. El diablo me iba a llevar. Pero ¿sabe qué pasó? Yo acudí al llamado. Reconocí mi pecado. Hacete a Cristo como mi salvador. Alabado sea el cordero de Dios. Hoy no tengo que presinarme. Hoy no tengo que poner la chancleta en cruz. Delante de la cama. El que no tiene acrito se presina. Pone la chancleta en cruz. Ale, avanza. ¿Sabe algo? Mire, eso es tan profundo. Que el que no tiene acrito. Oiga, oiga. Oiga lo que hace. Hay gente que se pone hasta la ropa interior al revés. Porque los brujos le enseñaron. Que cuando usted se pone la ropa interior al revés. A usted no le cae nada. Alabado sea el cordero de Dios. Te lo digo porque eso yo lo hacía también. Eso me indicaba a mi brujo favorito. Donde yo iba. Alabado sea el cordero de Dios. Aquel que me dijo que nadie me iba a matar. Alabado sea el cordero de Dios. Cuando yo era prófugo de la justicia. Pero ¿sabe por qué no me mataron? Porque se cumplió el propósito de Dios en mi vida. Porque yo aceta a Cristo como mi salvador. Adora mi alma a la gloria a este Dios. Aleluya. Aquí no vale que se ponga la chancleta en cruz. Que se ponga la ropa interior en cruz. Alabado sea el cordero de Dios. Usted necesita a Cristo como su salvador. Escuchen bien los amigos que están aquí. Ustedes necesitan a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque un día ustedes van a cerrar los ojos. Y el día que cierren los ojos. Van a despertar en un lugar de tormento. Si no aceptan a Cristo ahora como su salvador. Alabado sea el cordero santo. Es necesario que entienda esto mis amados. Alabado sea el cordero de Dios. ¿Sabe algo? Yo estoy dando estas campañas aquí. Alabado sea el cordero de Dios. Conociendo yo en el lugar donde está mi hermano Berigüete. Ya Cristo glorificado. Yo no le puse espero. No le puse excusa. Porque nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios. La mies es mucha. Más los obreros son pocos. Ya Cristo glorificado. Alabanza. Y eso es lo que mucha gente no ha querido entender. ¿Cuántas almas se están perdiendo a diario? Alabado sea el cordero de Dios. ¿Cuánta gente le está dándole espaldas a Dios? O sea, Cristo glorificado. Eso hay que entenderlo mis amados. Yo tengo un hermano que antes era mormón. Ahora es brujo. Oiga esto. Porque vive por Santiago. Me dicen que está practicando la brujería. Ya no es mormón. Y hablando de mormón. Yo terminé campaña en estos días. En sector Pueblo Nuevo. Y cuando estoy haciendo el llamado. De repente pasa uno con una Biblia. Digo, vamos a ir por este hermano. Dice, no, no. Él se va a convertir. Y era un mormón. Pasó con tu Biblia. El mormón a convertirse. Y en estos días me escribieron. Me dieron, varón. Me escribió alguien de la iglesia. Pero ese que era mormón. Está dando fruto aquí. Y el que más pregunta. El que más preguntas hace. En la doctrina. ¿Sabe algo? Los que son de Dios. Dios los va a salvar. Predique las palabras como esté Cristo. Cueste lo que cueste. El que se quiera salvar. Que se salve. Que estamos viviendo tiempo difícil. Estamos viviendo tiempo peligroso. Alabanza. Y revístase del poder de Dios. Métase con Dios. Alabanza. Que había gente que ha intentado matarme en campaña. Oh, gloria al coltero. Pero yo sé quién fue que me llamó. Yo sé para qué fui llamado. Yo sé para qué fui escogido. Adora mi alma a la gloria de Dios. Ya Cristo glorificado. Miren. La Biblia dice. Si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Suelte las palabras. Lleve las palabras. Alabado sea el cordero de Dios. Dele a entender a la gente lo que tienen que hacer para salvarse. Y dígale que no todo el mundo es hijo de Dios. Como dice la Biblia. Porque es la Biblia que lo dice. O yo le leí el texto bíblico ahí. Dice. En esto se manifiestan. Los hijos del Dios. Los hijos de Dios. Y los hijos del diablo. Pero es la Biblia que lo dice. Esto no me lo inventé yo. Santo sea Jesús. Esto no. No fui yo que me lo inventé. Y en las sagradas escrituras. Que lo dicen. Entonces. Si usted no quiere. Aquel que derramó su sangre en una cruz. Si usted no quiere a Jesús. Que es el dador de la vida. El hijo de Dios. Alabado sea el cordero de Dios. Aquel que dejó su trono de gloria. Aquel que penetró en el vientre de una virgen. Alabanza. Oiga. Y no cualquier virgen. Que aún el mismo José. En estos días estaba yo dando una conferencia. En una iglesia. Y cuando. Todo el mundo le tocaba hacer su pregunta. La conferencia era de la familia y del matrimonio. Y yo hablaba algo acerca de José. Santo sea Jesús. Porque dice que. María estaba desposada de José. Desposada significa que no la había tocado. No había estado con ella. Y de repente le salen a José. Dice que María está embarazada. Dice que María te incita. Por eso que dice la Biblia. Que él guardaba esto en su corazón. Para no desinfamarla. Él no quiso desinfamarla. Guardó eso en su corazón. Pero ¿por qué guardó eso en su corazón? Era justo. Él sabía que no la había tocado. Por esto es que el ángel se le revela. Y le dice. No temas recibirle al María. Porque lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es. Santo sea Jesús. Alabanza. Y hablaba acerca de Zacarías. Cuando Zacarías. Se le da la profecía. De que Elizabeth iba a concebir. Acerca del nacimiento de Juan. Y yo decía acerca de esto. Que el mismo ángel. Graviel. Que Graviel fue el mismo. Que se encargó. Primero fue donde Zacarías. Y luego fue donde María. Entonces. Como. Como Zacarías. Dudó. La Biblia dice totalmente. No creyó. Las palabras. Dice que quedó mudo. Graviel. El ángel le dijo. Quedará mudo. Santo sea Jesús. Y salió hablando por señas. Entonces yo decía. Que. Cuando él salió hablando por señas. Oiga la visión que tenía la gente. De aquello tiempo. Decían. Que había tenido un encuentro con Dios. Que había tenido un encuentro. Con el Señor. Que algo le había sucedido. Simplemente porque salió mudo. Sabían que algo se le había revelado. Allá adentro. Métase usted al templo hoy día. A orar y salga mudo. Para que usted vea. Y no hable. Como va a decir el pueblo. Ese está en pecado. Cayó en pecado. Se le fue el habla. Quedó mudo. Ese no habla. Jehová lo está castigando. Pero el pueblo no decía eso. Sabía que había tenido experiencia. Un encuentro. Ángeles. Algo se le manifestó ahí. Alabado sea el cuadro de Dios. Qué visión tenían aquella gente. En aquel tiempo. Alabado sea el cuadro santo. Entonces amigo. Usted que está escuchando. En esta noche. Es necesario que usted entienda. Que para usted salvarse. Usted tiene. Que aceptar a Cristo. Quiere ser el hijo de Dios. Acepte a Cristo. Como su salvador. Para que tenga acceso. Al padre. Para que su alma. Se pueda salvar. Yo le he llamado. A alguien anoche. Que estaba ahí. Y decía. Que no. Claro. Una mujer dijo. Claro y pelado. Que no. Sea Cristo glorificado. A veces. Otro. Usted lo llama. Y dice. Cuando Dios me toque. Cuando Dios me llame. Y Dios siempre llamando al ser humano. Usted y yo. Llevemos la palabra. Como está en Cristo. Como lo que dice la Biblia. Que el que se va a salvar. Dios lo va a traer. Dios lo va a traer. Los que han de ser salvos. Usted no se detenga. Pero hay muchos sinvergüenza. Diciendo que son hijos de Dios. Alabanza. Para ser hijo de Dios. Se necesitan los requisitos. Primordial. Que está el de la Biblia. Y no son tantos los requisitos. Solamente aceptar a Cristo. Como su salvador. Seguir los principios bíblicos. La doctrina. Alabado ser el cordero de Dios. No como anda gente. Dicen que lo aceptaron. Y andan como le da la gana. No, no, no. Aquí se necesita un cambio. Porque si usted aceptó a Cristo. La Biblia dice. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Usted no me va a decir. Que usted va a aceptar a Cristo. Y va a seguir. Y va a seguir con su sinvergüencería. Por eso la Biblia dice. El que hurtaba. No hurte más. Tiene que haber un cambio. Cuando usted viene a Cristo. Padre Gracia. He predicado tu palabra en esta noche. Deme el aplauso al Padre. Dijo al Espíritu Santo. Bien fuerte. Bien fuerte. Porque es para Dios. Gracias. 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 Gracias.